Muchas gracias Miren, están todos disfrazados Nuestros coreógrafos Giovanni Travestini Y Giuseppe Tramadori Y Mauricio Reyesconi Ha inventado una coreografía para hoy Para poder bailar, te corrí la silla Por favor, les voy a mostrar cómo es el paso de hoy El paso de hoy es muy sencillo Es, eh, Conza, muchachos invitados, ahora los vamos a presentar A medida que los nombremos, tienen que hacer Esta coreografía Son tres pasos, María César Hoy es Paro el bus Pasa lleno Paro el bus, pasa lleno, me voy corriendo Entonces Pónganme un poquito de, te corrí la silla Y les muestro el ritmo Uy, uy, uy Entonces Vamos a hacer así Simplemente Paso lleno Me voy corriendo Ok, está listo Listo Ok Paro el bus, pasa lleno, me voy corriendo Y la primera, la primera invitada El día de hoy es Jamilet Tobar Jamilet Tobar A ver, Jamilet Tobar Modelo Paro el bus Paro el bus Paso lleno, me voy corriendo Paro el bus Muy bien, muy bien Segunda invitada Eso Segunda invitada Lisbeth Tobar La hermanita La primera Muy bien, muy bien Y ella corre como campeoncita Parece Tirolesa Uy, esos detrás están buenísimos Nuestra tercera invitada Que está 5'8 Como dicen los códigos Ajá Lina Rodríguez ¡Wow! De Scott Model A ver Paro el bus Paro el bus Pasa lleno, me voy corriendo Paro el bus Pasa lleno, me voy corriendo Eso fue Claro Ojo Pasa lleno, es con furia Estoy diciendo Paro el bus Uno puede decir Ay, pues Pero no, a ver Nuestra cuarta invitada Es Estefanía Aristizábal ¡Wow! Modelo también de la escuela de Scott Model Ahora viene Un actor De uno de nuestros programas Aquí del canal Caracol De tu voz estéreo Está Juan Hugo Cárdenas ¡Wow! ¡Oh! Bienvenido Paro el bus Pasa lleno, me voy corriendo Muy bien Bien, 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 bien Ahora También de tu voz estéreo Está Nicolás Noceti Nicolás Noceti Bienvenido A ver cómo para el bus Para el bus Ay, bien, bien Ay, bien, bien Ay, bien, bien Y un hombre con una doble nacionalidad, eh Que dice ¿Qué onda? Y dice Ay, no mames No, y también estoy mamado ¿Eh? Sí Actor Colombiano también Mitá colombiano Mitá mexicano Y de nuestro canal Caracol En todas las producciones Cristian Tapa Don Cristian Bienvenido Tapo Tapa